Amor, amor, amor Esa es la vida que les toca vivir a las mujeres como tú Estar escondidas para no dar pena Porque la gente sabe perfectamente que lo único que les interesa Es encontrarse a un hombre que las mantenga Puede ser Pero el precio por darte lo que tu mujer hace mucho que no te da Ha sido muy alto Así que estamos a mano ¿Sabes qué? Vete al hotel Cuando llegue vamos a hablar muy seriamente ¿Y si no me quiero ir, qué? Entonces te llevo a rastras, nada más eso me faltaba No me hagas perder la paciencia Y lárgate de una vez Me importa muy poco lo que estés haciendo en el cuarto de mi marido Haz favor de pasármelo Justo no está, todavía no regresa de la corrida Dile que tiene que volver al pueblo inmediatamente Porque su hijo lo necesita Está detenido como sospechoso de asesinato ¿Pero por qué? Margarita ¡Quiero ver ese asesino! ¿Dónde está? Me informaron mal, don Joel Alejandro no hizo nada Y tampoco voy a permitir que usted quiera... Si lo detuvieron fue por algo, ¿no crees? Fue por error Pero yo le aseguro que vamos a demostrar Que él no tuvo nada que ver con lo que le pasó a Gilberto Alfonsina, no te pongas a discutir Mira, la que está mal informada eres tú, niña Encontraron una pistola con las iniciales Del padre de ese desgraciado Y por si fuera poco Él fue a amenazar a mi hijo en mis narices Pero la va a pagar por lo que hizo Porque la voy a matar con mis propias manos Usted no lo va a tocar Ya fue suficiente Si no se tranquilizan, les voy a pedir a los dos que salgan de aquí Yo no me muevo de aquí sin ver ese infeliz Por lo siento mucho, no se va a poder El señor Ramírez está detenido aquí Pero cómo sospechoso nada más Tranquilos, érelo Créame, él es inocente Se lo puedo jurar por mi vida Tu vida y la de ese infeliz Me importan un comino, escucha Óigame, ¿qué le pasa? Déjalo Tenemos que conseguir a alguien para que nos ayude ¿Tú sabes a quién? Mi papá tiene varios amigos abogados Pero no creo que vaya a mover un solo hijo por mí Pues eres su hijo Tiene la obligación de ayudarte Así que, pues ya está enterada de quién soy ¡Eres una estúpida! ¡Tu hijo está en la cárcel! ¿Qué estás diciendo? Pues lo que oíste Margarita habló para decir que regresaras a San Andrés inmediatamente Detuvieron a Alejandro como sospechoso de asesinato Sí Quiero saber si estás absolutamente segura De que tu hermana dio a luz a una mujer ¿No existe la posibilidad de que hayas sido marón? Ay, nunca había pensado en eso ¿Por qué me lo preguntas? No importa el por qué Es que si así fuera Todo encajaría perfectamente Porque entonces ese niño Podría ser Nada menos que Héctor Amor 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 Amor